Talento, profesionalismo, confianza. Increíble, absolutamente fuera de lo normal, acogedor, solo amor, amistad, súper, súper lento. Felicidad, trabajar, organización. Nuevas oportunidades, nuevas puertas, ventanas, como lo quieran llamar. Stock Models, mi casa, mi familia. Stock Models es una familia. Stock Models, modelos divinas, gente muy bonita que trabaja muy bien. Stock Models